buenos días Endurator, hoy os traemos las cuatro mejores bajadas que hay aquí en Carcelén, por lo menos para nosotros, Valenciana, Red Bull Chili Pepper, la Muela del General y la bajada del buque, esperamos que os guste, ahora vamos para arriba Dios, hace un frío de miedo bueno Endurator, aquí tenemos la primera bajada, la Valenciana, va a ir Luis como guía, el primer tramo es muy técnico y hay que tener cuidado, vale, vamos para allá, de todas maneras te voy a dejar un poco de margen Luis guapísima tío es que no te encuentras seguro o que como lo has notado te tendría que dejar un poquito más de margen tío es que es la primera vez que bajamos con las eléctricas venga que vas bien está brutal tío, la bajada esta, está brutal bueno, ya casi hemos terminado la bajada del tramo técnico, vale nos queda aquí ya muy poquito aquí nos abrimos un poquito flipante bueno, ya hemos terminado el tramo técnico y ahora nos toca un poquito de flau ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? porque esto lo han roto ¡oh tío! agarran los frenos o o es lo que creo yo vale aquí hay que abrirnos aquí Luis mira mira, mira ¡casi Luis! ¡casi lo consigo! venga, no ha pasado nada venga, vamos tío, ¿y esta rama tío? espérate vale 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 y pues si ba la la nada es , guapísima es que ayer con el vendaval que hizo Luis a lo mejor ha podido tirar algún árbol este árbol ha caído pero bueno no hay palabras para describir esta maravilla de bajada pasa que en el ramo técnico hemos suspendido los dos ¿sabes? abrón espérate que todo esto hay que limpiarlo si no vamos a estar siempre con las mismas ¿qué dices? me he comido la rama esa y aquí me has metido una piedra ahí en medio pues la curva aquella ahí va ya está espera Luis joder me he golpeado tío contra el puto árbol que mal tío se me está dando con la eléctrica oh era tan cerrada oh que buena oh yo no puedo se me ha dado fatal esta curva la izquierda es que no es mi lado bueno girar el culo a la izquierda no es mi lado bueno no no es mi lado bueno no es mi lado también agujando no no se me ha dado que amogya y que estamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Es una señora bajada, ¿eh? Es que tiene de todo, tío Tiene de todo ¿En qué modo vas? Yo le he puesto el tour por algún repecho Bueno Espero que la estéis disfrutando Tanto como yo ¡Wow! A mí me ha hecho una cosa más rara ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Uff! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Vamos otra vez para arriba! Espero que os haya gustado sí que la la zona técnica nosotros hemos suspendido bueno, es la primera vez que la bajamos con eléctrica porque al estar acostumbrado a una muscular que ya sabes cómo cómo va y cómo tienes que que gestionarte pues bajar una la primera vez con una eléctrica pues es complicado vamos a subir otra vez para arriba bueno, segunda bajada la Red Bull Chili Pepper es mucho más técnica que la Valenciana incluso mucho más peligrosa que la Valenciana porque el tramo de técnica es mucho más largo que el de la Valenciana ¿vale? pero esta también está muy brutal esta es la segunda vez que la bajamos la primera vez que la bajamos era para limpiarla no la hemos vuelto a bajar no sabemos cómo está seguramente pondremos pie a tierra más de una vez pero... nada ¿y la mía también? sí vamos el terreno por lo que estoy viendo está espectacular eh ¿por dónde la has bajado? ¿por el lado izquierdo? si no, pero creo que te la has llevado la piedra esto lo han cambiado esto lo han cambiado si no o no o ha sido el agua eh yo creo que ha sido el agua no no, pero ha sido el agua ha sido el agua bueno ten en cuenta que ayer llovió muchísimo eh vamos con cuidado no menú atajo ha hecho el cabrón que yo como... como te has frenado mucho me he embalado aquí no sé yo si lo puedo hacer vamos a ver si me he embalado mientras pasa que me he embalado en la puta pinilla ah si es que no te has clavado ahí eh claro, es que como te has frenado tú y yo he bajado rápido te he pillado ahí has querido salvar la bici te he visto no, que va no, no lo pasa que me he vencido para acá y no he podido... afuera si hoy va a ser la mañana de porrazo estoy viendo yo la rodillera esta no me salva bien la rodilla se me sube ah 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 hay una zona complicada también ah pero he frenado mucho lo que pasa es que yo lo he tenido que bajar más lento si si ha hecho ahí no he tenido que bajar mucho más lento porque es que si no, no me enoble a pie joder bueno pero me ha costado ya si, si no, no es complicado eh he tenido que bajar bueno, espérate que voy a quitar una puta rama que había aquí mira ahí esta piedra cuidado es a la izquierda eh ahora ahí a la izquierda joder tío es que no me agarra la puta bici tío joder joder que no 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 es que también también quiero ir a la par de Luis y estas bajadas es ah no, y pegar con el compañero porque te frena el compañero vale que no 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 el mar no aquí es donde he salido descontrolado y casi me doy la hostia del siglo si, si no tiene apretado el tornillo de la tija yo no puedo, a la izquierda si lo llego a hacer, atajo por aquí mira, lo han cortado se me ha torcido el manillar en el aire qué cabrón, macho tío, qué más se me dan las curvas con la bici esta no, es que era por ahí, nos hemos metido bien joder, tío no, no, no no, no, no no, no Qué mal, tío Se me está dando Tío, cómo haces esa mierda Es que no puedo, tío No puedo hacerlo con la Con la eléctrica, tío Sí, sí No puedo hacerlo con la Bueno, intentaba hacer ahí la rotonda No puedo hacerlo con la rotonda No puedo hacerlo con la rotonda No puedo hacerlo con la rotonda Bueno, la bajada de la chili pepper Se nos ha dado muy mal También decir que es la segunda vez que la bajamos Y con eléctrica Es una bajada Que hay que llevar muy buenos neumáticos Sobre todo Alante ¿Vale? Y es mucho más técnica que la falenciana Pero muchísimo más No puedo hacerlo con la rotonda No puedo hacerlo con la rotonda